La resolución en su conjunto. Votación nominal. Empezamos. Empieza la votación. ¿Habéis votado tutti? ¿Votaron? Concluye la votación. La resolución ha sido aprobada. Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. El Parlamento Europeo es la primera institución europea en hacerlo y pedimos a los Estados miembros y a la alta representante que hagan lo mismo cuanto antes a fin de tener una posición única y fuerte. La resolución ha sido aprobada. Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. El Parlamento Europeo es la primera institución europea en hacerlo y pedimos a los Estados miembros y a la alta representante que hagan lo mismo cuanto antes a fin de tener una posición única y fuerte. El Parlamento Europeo es la primera institución europea en el Parlamento Europeo en el Parlamento Europeo en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es la primera institución europea en el Parlamento Europeo en el Parlamento Europeo en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es la primera institución europea en el Parlamento Europeo 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 en el Parlamento Europe